Música Música Tan separado vivimos Cuando se quiere beber a mí No le quiero ni a ti Es imposible me hicieron tan separado vivir Tan separado vivir Música Cuando se quiere beber a mí Como le quiero vivir Es imposible me hicieron tan separado vivir Cuando se quiere beber a mí No le quiero ni a ti Es imposible me hicieron tan separado vivir Tan separado vivir Música